A pesar de una intensa lucha por subsistir a una crisis financiera y luego de declararse en bancarrota, los tres últimos supermercados Liborio Markets hoy cerraron sus puertas, obligados por la corte y su banco. Supuestamente lo que pasó fue que no aprobaron y entonces los puntos que le dieron no los aceptaron, ni la corte ni el banco. Martín Hernández y su esposa trabajaron por más de 18 años en la compañía y ahora ambos han quedado desempleados. Mis hijos no saben todavía que ya la compañía cerró. Ahora pues mi esposa y yo vamos a platicar con ellos y a hacer un plan. Con el cierre de los 13 supermercados que sumaban en total, son alrededor de 2.000 familias las que quedan sin empleo. Meree salieron también tristes, pero Dios les dará un trabajo. Toda la gente llega y se regresa porque dice que no sabían. La importancia de este supermercado para los latinos viene también de la contribución que Liborio hizo a esta comunidad, aquí en México y Centroamérica, donando más de 20 millones de dólares en los últimos 25 años. Pues andaban corriendo que se fueran, pero ellos no querían que cerraran. Liborio Markets fue fundado en 1966 por Enrique Alejo con ayuda del Banco Popular, mismo que hoy aseguran les da la espalda al llevarlos a corte y no darles tiempo para reestructurarlo. Pudimos hablar con el dueño de Liborio Markets y prefirió en este momento no dar un comentario ante nuestras cámaras. Sin embargo, nos adelantó vía telefónica que ya están planeando hacer una demanda colectiva por parte de él y de otros grupos en contra de este banco que aseguran es el causante de que ellos hayan perdido su negocio. También están planeando hacer un boicot, esto con ayuda de la comunidad. Este es mi reporte desde Los Ángeles, soy Carla Amezola para Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.